Bueno, vamos con Gina Prián, como todos los miércoles, cada 15 días también, hoy juguetes hechos en casa, los niños, cómo hacer para finalmente no tener que ir a esas jugueterías donde lo mismo de siempre, plástico, pilas, juguetes que, y luego como son los niños, a las primeras de cambio ya nos sirvieron. ¿Cómo estás mi querida Gina? Hola Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio como siempre, hoy con un tema lindo, divertido y que nos lleva a transportarnos a mundos verdaderamente inimaginables. Me encanta platicarles acerca de los juguetes que se pueden hacer en casa, con materiales que se hubieran ido a la basura, con cartón, con papel, con botellas, con tapitas, con cuerdas, etcétera. Por ejemplo, en esta imagen está trabajando un chiquito con pinza, ese ejercicio que se debe de hacer con el dedo índice y el pulgar y que es tan importante para desarrollar la lectoescritura y con una caja de zapatos hicimos unas caritas que además definen emociones y tiene que ensartar pequeños cotonetes que ya pintamos, si nos ponemos muy creativos, y los va ensartando en los orificios. Abajo tenemos lo que había sido un cuaderno de colorear que ya no sirve, lo pegamos también en una caja y sirve para identificar colores, imágenes y darle a cada punto ese objetivo didáctico que es tan importante. Lo que me encanta de esto, si te das cuenta, es que aparte el material mismo se hace previamente en casa y eso quiere decir que está funcionando de acuerdo a una dinámica familiar, porque están la mamá, el papá, la abuelita, los primos pintando, recortando, encontrando materiales y guardándolos para después hacerlos de utilidad. Si podemos ver más imágenes, tenemos otras en las que estamos viendo estos rodillos de texturas sensoriales. Estos rodillos sirven para darle masajito a los más pequeños, a las más pequeñas de casa, con simples rollos de papel del baño que los forramos con distintas texturas, estambres, pompones, lijas, fibras, pedacitos de varas y que además por dentro tienen piedritas o algún elemento como canicas que hace que suenen. Entonces son dos elementos que están desarrollando su sistema sensorial y que nuevamente vemos que están hechos en casa y que por ello estás haciéndole un favor al planeta y al bolsillo. Otra foto que por ahí tenemos habla también de lo que tiene que ver con, bueno, mientras les voy explicando, lo que tiene que ver con el material que de alguna manera está destruyendo nuestro contexto, nuestra naturaleza y que recuperado nos sirve para esto. Por ejemplo, mira, aquí tengo una caja y esta caja la hicimos con un bote de plástico, la hicimos una guitarrita, el niño pone aquí la pelotita, la menea y tiene que caer en el producto. Luego ve esta caja que me encanta, es una caja que además sirve para distinguir el rojo y el azul. Y la hice con tapas y estos son cartones de cereal, cartones de cajas de galletas que pintamos de los dos colores para que ensamblen perfectamente en la tapa. Estamos trabajando tamaños grande y pequeño, rojo y azul. Y lo mismo, con cartón que se hubiera ido a la basura y una caja con un poquito de creatividad. Y si no la podemos pintar con pintura vinílica, la podemos colorear con crayolas, en fin, tiene mil utilidades en ese sentido. Luego estos botes, que son los típicos botes de yogur, de crema, que sirven ya pintaditos como para jugar a que estamos en la feria, tienen así un objetivo que es que el bebé inserte productos, objetitos, tapitas en cada uno. Pero si ya son más grandes, le ponemos números de este lado y entonces nos sirve para que cuenten y sumen y multipliquen dependiendo de dónde cayó la pelota, cuánto suma, cuánto esto, cuánto lo otro. Y se hacen competencias y se juegan de manera muy divertida en casa. Así que, ¿cómo ves? Tenemos materiales de todo tipo, rollos. Quería preguntar, Gina, como para qué edad son estas cuestiones, porque me parece que es para muy pequeñitos. Sí, este es como de año y medio a tres, que estamos trabajando ya distinción de colores y ensamble. Este es para más grandecitos, que ya pueden trabajar el equilibrio. Los botes es para todas las edades, porque hasta los papás pueden ponerlo a distancia y lanzar las pelotas, hacer multiplicaciones y sumas. Y el que te mostré de pinza sirve hasta para las personas mayores, las personas que ya necesitan afinar más su control de la mano porque no tienen la posibilidad de comer ya con facilidad o que no pueden detener una taza. Y el trabajo de pinza desde bebés hasta ser adultos mayores nos funciona. Tienes toda la razón. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, Gina? Claro que sí, Ginita Prián en Instagram. Síganme, tenemos muchos materiales y temas interesantes para la primera infancia, para la segunda, para la tercera, hasta todos. Nos vemos en 15 días, Gina, te mando un saludo afectuoso. Gracias, gracias, saludos. Gina Prián, y bueno, estos temas que tienen que ver con los niños en casa, para todos aquellos que tienen niños o que tienen nietos, o que tienen sobrinos, porque a veces, ay, hasta los sobrinos tienen que lidiar con ellos. Gracias. 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 Gracias.